Vamos a iniciar la cobertura entonces hablando de los justicieros sin rostro. Se trata de aquellos guatemaltecos que están cansados de los actos de violencia y deciden cuidar sus comunidades, pero hay que tener en cuenta que lo hacen de una manera ilegal. Guatemala es un país azotado por la violencia. Todos los días hablamos de asesinatos, asaltos, extorsiones y otros ilícitos. Los buenos agentes de la policía hacen lo que pueden por mantener el orden público, pero evidentemente no se dan abasto. Se supone que hay 35 mil agentes al servicio del pueblo, pero el número se reduce a aproximadamente 28 mil activos en las calles para resguardar a 22 departamentos donde habitan al menos 17 millones de personas. El presupuesto no es adecuado, no hay suficientes radiopatrullas, muchas veces no hay combustible y pese a ello, la sociedad en general les exige resultados positivos e inmediatos. Nadie tiene la varita mágica para la solución a los embates de la violencia en nuestro país. Ante ello, existen grupos que se supone se han organizado para cuidar a sus comunidades, se cubren el rostro, muchas veces están armados sin el permiso respectivo, montan operativos en busca de delincuentes, montan puestos de retén e incluso realizan allanamientos. Hay muchas personas que apoyan este tipo de acciones y aseguran que solo así han logrado reducir los niveles de violencia en sus comunidades. Pero todos debemos tener claro que esas acciones también van en contra de las leyes guatemaltecas. Esas facultades son exclusivamente de la Policía Nacional Civil, pero lamentablemente parece que esos grupos se han convertido en un mal necesario. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en ocasiones anteriores, este tipo de organizaciones han perdido el objetivo y terminan poniendo de rodillas a las comunidades. El rostro cubierto y armas parece que no son una buena combinación y los grupos han terminado convertidos en extorsionistas, dedicados supuestamente a cuidar al prójimo. No tienen tiempo de trabajar, entonces, ¿de dónde sale el dinero para mantener a sus familias? Reitero una vez más, aunque parezcan un mal necesario, no están amparados por la Constitución Política de la República de Guatemala, no son reconocidos como autoridades, aunque su presencia reduzca los niveles de violencia. Si portan armas de fuego sin autorización, si capturan, si castigan o matan, también se convierten en delincuentes, según las leyes guatemaltecas. Justicieros sin rostro.